Bueno, lo que les hemos transmitido es que en estos momentos entendemos que no se da la circunstancia para poner en marcha esa Mesa 3. No nos cerramos a que se constituya en un futuro. En este momento lo que les hemos transmitido es que necesitamos preparar, ayudar a preparar ese concurso en la mejor de las circunstancias, trabajar con todos los agentes y en el momento que se haya nombrado juez y se haya nombrado administrador concursal, sabremos desde luego en qué condiciones nos encontramos, qué tipo de trabajo podemos empezar a hacer y desde luego para esa hipotética Mesa que se pueda constituir en el futuro y nosotros no nos negamos, ir trabajando con el Ministerio qué tipo de ayudas, qué tipo de colaboraciones se puedan poner en marcha. No lo vemos necesario en este momento. En este momento nos tenemos que centrar todos, trabajadores, accionistas, equipo directivo, el Gobierno en la medida de sus posibilidades, desde luego en que ese, y quiero recalcar esa circunstancia, a que ese concurso se prepare de la mejor manera posible, que esos barcos estén ordenados y que sepamos que se va a producir de la mejor manera posible, de una forma, insisto, muy ordenada y que permita garantizar el futuro del astillero. Que después haya que ir tomando otras decisiones, es cierto, no nos cerramos, pero hoy no lo vemos necesario, hoy en estos momentos.